¿De qué me ha servido a mí ser la esposa? Con tremendos gachos, así es muy dura la cosa Callamos de una vez ¿En qué? Y matemos las ganas Gracias, gracias Me siento muy bien para llorar por un huevón Muchas gracias Ahora les voy a presentar el tema de Claudia y Patricia de promoción Mejor ser la moza Y dice así De nada se olvido, se está con la esposa Y al final de cuentas, pasa más bueno la moza Muchas gracias Gracias ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces me la plato y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos unirá Si tienes más que te pide en España No voy a aguantar más tus malas manias Es un caro muy agresivo, yo una tibia mariposa Con mi Dios mío, mi Dios, en la vía de otra venta Con mi Dios mío, mi Dios, en la vía de otra venta ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Fantástico! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Los bendiciones para todos!